Muy buenas chavales que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo video en el cual prepararos porque como sabéis hoy es jueves Y como sabéis todos los jueves pues la verdad que meten cositas muy interesantes Y sobre todo este jueves En si vamos a empezar fuerte y es que Rostar nos ha puesto la ruleta un coche bastante guay Que vais a flipar si no habéis visto pues vais a flipar y si lo habéis visto ya seguramente habéis flipado Y es que ese coche es super interesante porque se puede hacer mogollón de trucos Y además es uno de los coches machetados del juego Y en si Rostar es muy listo porque vale más tunearlo que el propio coche Y no solo eso sino que es que además Rostar nos va a estar regalando durante esta semana un millón y medio de dólares Así que estaros muy atentos a todo el video para poder conseguirlos que la verdad que es bastante sencillo En si deciros ya aprovecho muy importante que en este video voy a estar sorteando una cuenta chetada ¿Vale? Y 8 tarjetas tiburón Si 8 se me ha pido la cabeza Pero es que quiero animar la cosa ya que ayer Youtube iba fatal y hoy quiero que lo reventéis al máximo Para participar es super sencillo van a ver si 9 ganadores y para participar super sencillo Estar suscritos al canal con la campanita activada Llegar en este video en menos de 24 horas a 2500 likes Sé que podemos llegar porque confío plenamente en vosotros Y que en menos de 24 horas se suscriban nuevas 2000 personas al canal Se puede conseguir muy fácil ya que el 50% de personas que ven mis videos no están suscritas Son un poco tramposos Así que nada también deciros que me comentéis aquí abajo en los comentarios Para poder participar y los ganadores lo diré por Instagram Así que muy importante seguidme por ahí Así que ya sabéis 2500 likes en menos de 24 horas Y 2000 suscriptores nuevos en menos de 24 horas Y te puedes llevar una tarjeta tiburón totalmente gratis O una cuenta chetada totalmente gratis Así que ya sabéis 9 ganadores Y dicho todo esto empezamos con el video Y bien chavales para ello que vamos a hacer Vámonos al casino Sé que muchos de vosotros no podéis entrar al casino Pero vamos no os preocupéis porque de esto no va a hablar todo el video Luego os explicaré más cositas Como sabéis han metido ese pedazo de coche que es que es una auténtica locura Para hacer trucos, para reventar el mapa Para hacer lo que queráis podéis hacerlo Es decir es que ese coche yo creo que es el mejor coche que han podido meter Ya que va por tierra, va por aire, lanza misiles Es una auténtica locura Bueno lo que tenemos que hacer en este caso Os voy a explicar como poder conseguirlo totalmente gratis Vale, para ello nos vamos a ir a ruleta Como yo ya puedo tirar despacio Vale, porque el joystick empecé de otro mando y ya me va bien Lo que vamos a hacer en este caso es Vamos a irnos a ruleta y vamos a tirar super despacio En el caso de que no nos toque Quitamos la conexión A mi no me tocó Así que seguramente luego me tiraré torratarse Intentando conseguirlo Pero vamos, hubo una vez que si, que me tocó la primera En un video lo tenéis Y aquí así que nada Nosotros intentamos así Como veis, si tiramos despacito hay más probabilidades de que nos toque que si tiramos rápido Aunque también nos puede tocar si tiramos rápido Pero la clave es tirar el joystick super despacito En el caso de que no nos toque y ya nos vaya a tocar el premio Lo que hacemos, nos vamos a quitar la conexión En cualquier plataforma Esto ya sea en PC, en Xbox, en Nintendo DS La que sea funciona, vale Quitamos la conexión Nos va a mandar al modo campaña Y del modo campaña Nos volvemos a meter al modo online Y ya estaría Y seguimos intentándolo Así hasta que nos toque Eso sí, tiene que ser antes de que nos toque el premio Porque si no, se nos va a guardar el último premio Y ya nos podemos tirar hasta mañana, vale Así que tenerlo bien claro Eso sí, este coche es la leche Justamente estaba yo jugando Y digo, bueno, voy a aplicar ya Lo del millón de dólares Para poder conseguirlo y demás Y es que resulta que había ya coches afuera Es que la gente Ya muchos de vosotros sabéis cuál es este truco Y la verdad que es que me he enamorado de este coche Porque yo tenía la Playstation 4 Pero nunca lo utilizaba Hasta que hoy la han metido en la ruleta Y dije, voy a probarlo Y la verdad que es que es una auténtica locura Justamente era de un chaval De online Y aquí lo tenéis Naranjita Las llantas sí son un poco feas Pero bueno, no se lo vamos a decir No vaya a ser que se depriman Y eso, que aquí lo tenéis Aquí misiles Y es que revientas todo lo que quieras Es que tú te vas por ahí Y te das una vuelta Y puedes cargarte a todo el mapa Y te van a meter En la sesión de mal jugador En cero cuba, ¿vale? Así que es un coche que merece la pena Y no solo por reventar Sino porque es que a la hora de hacer trucos Es un coche bastante bueno Luego, ¿qué más? ¿Vale? Para conseguir el millón de dólares y medio El medio dólares, ¿vale? El millón Me voy a enfocar en el millón Pero el medio de dólares Ya lo tenéis, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros Y es que lo van a estar dando durante los días Hasta el día final de mes, ¿vale? Y luego hay otra cosa que han metido Como habéis visto Que son los de los 7 desafíos ¿Y en qué consiste eso? Muy sencillo En sí nos han puesto Que completemos 10 desafíos En menos de 7 días Para conseguir el millón de dólares La verdad que es bastante sencillo Porque cada día Nos van a poner 3 desafíos nuevos Es decir, que en menos de 3 días Ya tendríamos el millón de dólares Y bueno, como veis Ahí me han puesto 3 objetivos diarios Para meteros y vosotros Véis los vuestros Os tenéis que ir al menú de interacción Le dais a objetivos ¿Vale? Y os salen objetivos diarios Y en este caso me han puesto Participa en una serie acrobática Atraca una tienda Y modifica una aeronave En tu hangar Como veis Para mí son bastante sencillos Pero si vosotros Tienes menos dinero Va a ser más sencillo todavía Ahora explico todo esto Para que no haya complicaciones Y no os asustéis Porque sé que esto Es nuevo para muchos Ya que los objetivos diarios No los hace nadie No los hacen ni los creadores de rostras Ahí para empezar, ¿vale? Como veis Yo hice el primero Que fue Atraca una tienda Me puse a ello Y como veis Objetivo completado Ya estaría Con esto ya tenemos El primero El segundo es Que en este caso Modificar una aeronave en tu hangar Y el último lo dejé Para participar En series acrobáticas Que eso está roto Ahora lo vais a ver, ¿vale? En si en este caso Le doy Y para modificar Ya sea Os toque lo que sea ¿Vale? Os toque un coche Os toque una moto Os toque una bici Lo que sea Cambiarle el color Cambiarle lo más barato Y con eso ya os valdría ¿Vale? No hace falta que vosotros Le pongáis Todo lo que le estoy poniendo yo Porque yo me vine arriba Y digo, bueno Voy a tunearla así un poco Y luego me di cuenta De que no hacía falta Entonces ya ahí Cuando terminé Y el desafío Se te va a completar ¿Vale? Y por último Tenemos el de Participa en series acrobáticas Que esto está súper roto En mi caso ¿Vale? En mi cuenta está roto Vosotros lo podéis intentar Y podéis hacerlo De tal manera Que vosotros Veáis que funciona ¿A qué me refiero? Como veis Yo me voy Ya tengo los últimos dos ¿Vale? Y me queda solo el primero Y digo, bueno Pues vamos al lío Vamos a hacerlo Y se supone que es jugar Carreras acrobáticas Pues me fui a jugar actividad Creadas por Rostar Y me fui a carreras acrobáticas Bien Vamos a iniciarla Le iniciamos ¿Vale? Me pongo a hacerla Y se ve que no funciona Y es más Pregunto por Twitter Ahora explico todo ¿Vale? Deciros que podéis conseguir Dos millones ¿Vale? En vez de uno Que es como Llevo explicando en todo el vídeo Podéis conseguir dos millones Si cambiáis de personaje Y hacéis exactamente lo mismo Es decir Que en menos de siete días Podéis conseguir dos millones De dólares Y medio Ya que el medio Solo se va a dar a un personaje Creo ¿Vale? Yo creo que sí Porque nadie creo Que consiga otro millón de dólares Porque se recibe en el Meizobank ¿Vale? Así que os recomiendo Que lo hagáis con los dos personajes Ya que con los dos personajes Os van a dar un millón de dólares Con uno Y otro millón de dólares Con otro Es decir Os va a estar regalando Rostar Dos millones Que está bastante bien ¿Vale? Así que aprovecharlo Llevo todo el vídeo Diciendo Uno Pero es que acabo de caer ahora Y sí Funcionaría perfectamente Y no había ningún problema Ya que con cada personaje Hay desafíos diferentes Entonces Valdría sin ningún tipo De problema Y bueno Os comento Porque voy a necesitar Vuestra ayuda ¿Vale? En sí Yo estoy haciendo Carreras acrobáticas La termino Todo súper bien Y de repente No me la aceptan Yo creo que tiene que haber Algún fallo o algo O pueden pasar dos cosas Una de ellas Que esté mal En plan Que no sea lo que yo estoy haciendo Por eso Quiero que vosotros Me echéis una mano Y me digáis aquí abajo En los comentarios Que desafío tengo que hacer Para completar el de Participa en series acrobáticas ¿Vale? O si no Yo creo que es que Tengo que hacerlo con gente No vale solo Como veis No me la aceptan Es decir No me la añaden Y yo Yo aquí súper rayado Lo voy a preguntar por Twitter Y por Twitter También me habéis dicho lo mismo Que son carreras acrobáticas Que es que tiene que ser eso Sí o sí Por eso os he preguntado antes ¿Vale? Así que si vosotros sabéis O algo ¿Vale? Decídmelo aquí abajo En los comentarios Y ya está Porque no solo eso Sino que es que encima Lo he preguntado por Twitter Me habéis dicho Series acrobáticas Entonces he pensado Digo bueno Son series Entonces al ser series No valdría con una Venga vale Voy a probar con dos En plan Una y dos Ya es una serie ¿No? Así me han enseñado en el cole Pues bueno Me he puesto a hacer carreras acrobáticas He hecho la primera Súper contento Todo súper feliz Aquí yo súper rayado Hablando por Twitter con vosotros Y digo bueno Voy a probarlo con dos Ya que una serie Pues es una y dos Lo añado Lo inicio Todo bien Eso sí Lo he hecho yo solo ¿Vale? En plan he jugado yo solo Porque no quería jugar con nadie Y digo bueno Lo hago yo solo Así un truquito así Me lo saco de la manga Lo hago súper feliz Para vosotros Y nada Se ve que no me han dejado Y que no se puede Es decir Ni yo solo Ni nada Entonces Lo que no he probado Ha sido con gente Entonces Decidme aquí abajo En los comentarios Si a vosotros Os ha salido Este desafío Que como veis Yo aquí ya había terminado Otra carrera más Y no me salía Y entonces pues Me he puesto Y he hecho otra carrera Y nada Tampoco me ha salido ¿Vale? Así que nada Decidme aquí abajo En los comentarios Si a vosotros Os ha salido Este desafío Como lo habéis hecho Que si habéis hecho Carreras acrobáticas Y había gente Ya de por sí Me imagino que será eso ¿Vale? Pero en sí yo he hecho eso Me he metido en carreras acrobáticas Y he echado una Y luego he echado otra Me he tirado una hora Echando carreras acrobáticas Para un desafío Y nada No ha funcionado ¿Vale? Así que si sabéis Cómo funcionaría esto Decidme aquí abajo En los comentarios Y así que nada chavales Yo me voy a ir despidiendo De aquí No olvidéis Hacer los desafíos Muy importantes Porque son 2 millones Más el medio Que nos tienen que dar Por ya jugar ¿Vale? Es decir ese No os preocupéis Porque muchos me preguntáis Oye ¿Cómo se consigue Ese medio millón? Que a mucha gente Se lo han dado Y a mí no Nada No tenéis que hacer nada Tenéis durante todo el mes Para que os lo den A mí todavía no me lo han dado ¿Vale? Así que si os vale De tranquilidad A mí tampoco me lo han dado Eso sí Hacer los desafíos Muy importantes Porque os van a estar dando 2 millones Y no solo eso Sino que hacerlo Con los dos personajes ¿Vale? Hacéis uno con uno Y cuando terminéis esos desafíos Cambié de personaje Y lo hacéis con el otro Así que nada chicos Muchísimas gracias por el vídeo Dadle un pedazo de like Suscribiros si estáis Y nos vemos luego En el siguiente vídeo Adiós